... ... ... ... Acompañamos a todas las tareas del Museo del Holocausto con mucho énfasis porque coincidimos en sus ideas y porque creemos que esta es una tarea de todos porque creemos que el que olvida repite El museo cumple en este año 20 años de vida y desde su día de constitución entendió que su misión estaba en educar a los educadores Nosotros decimos que la Shoah, el Holocausto no es solamente un precedente de la historia sino que es una advertencia y entendiendo esa dimensión es que necesitamos este acercamiento permanente con los educadores y debemos decir que a lo largo de todos los años y en esta cadencia de gobierno con el Ministro de Ciudad Unida el museo ha tenido una excelente relación y permanentemente la capacitación docente fue un eje de la gestión del museo Yo creo que es un objetivo que siempre presente en estas interpelaciones a la memoria en este caso el Museo del Holocausto trabaja mucho con los educadores nosotros estamos acá no solo en condición de vecinos porque estamos enfrente sino porque nosotros le damos un gran valor a todo lo que tiene que ver con una indagación sobre el pasado, sobre la memoria nos lo pide nuestra ley de educación nacional que no es una ley temática no trata sobre temas pero sí se reserva el hecho de advertir la importancia de hablar del Holocausto de nuestro pasado reciente y de la causa de Malvinas y trabajar con los educadores escucharlos y también proponerles algunos caminos porque hay caminos posibles en términos de indagación de la memoria en este caso específico en este año se cumplen 70 años del levantamiento del gueto de Varsovia y hay diversas acciones relacionadas con ese hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!